Muy buenas, hoy tengo una pieza de la Casa Victorinos al canal, en concreto se trata del modelo Walker que tiene el número de referencia 0.2313. Es una pieza que se lanzó al mercado en el año 2015 sustituyendo a un modelo que era prácticamente idéntico, el Lambert Jack, y esta pieza en concreto, la Walker se va a dejar de fabricar, o mejor dicho, se ha dejado de fabricar el 31 de diciembre de 2022, es decir lo que queda en distribuidores y tiendas es lo que hay. Pero eso no significa que vaya a desaparecer no os invito a abalanzaros sobre ella porque ya os digo que esta pieza sustituyó al modelo Lambert Jack que se fabricaba con estas cachas de cegidor, también con pinza y palillo como posee esta con las cachas Economy, que no tenían ni pinza ni palillo, y con unas cachas Alox, pero estas no eran de producción regular eran ediciones especiales que fueron especialmente populares entre el año 2008 y 2013. En el año 2015 se lanzó esta y desapareció la Lambert Jack, pero esta como veis es, bueno, tiene los mismos usos prácticamente idénticos al modelo Lambert Jack. Es decir, aquellos que se lanzaron en el año 2015 a adquirir como locos la navaja Lambert Jack, pues luego tenían disponible este modelo que es el Hiker. Así de sencillo. Es una navaja de 84 milímetros, un poco más pequeña que las de 91 milímetros habituales de la marca, eso hace que sea una pieza más compacta y también más ligera. Tal y como la veis pesa 46 gramos. Es perfecta para aquellos a los que os gusta ir a dar un paseo al campo, con una navaja, una sierra de madera y una herramienta polivalente, que es una herramienta combinada que nos permite hacer palanca, usar la destornillador, como abre datas y como abre botellas, en un formato muy muy pequeñito y muy ligero. El precio actual de mercado, unos 19 euros. Y os diría que es un precio justo para lo que te llevas a casa. Si te quieren cobrar más por ella, simplemente porque esté descatalogada, pues no la compres. Así de sencillo. Porque es una pieza que sí que vale esos 19 euros, pero que no pagaría por ella 25 euros, sinceramente. Las cachas de sellidor miden 84 milímetros, evidentemente. Tiene una estructura que está construida con liners de aluminio, unos muelles traseros de acero inoxidable, no tiene ningún uso atrás. Esos muelles de acero inoxidable son los que van a dar sujección y soporte a los usos que están en este otro lado. Y luego tiene unos pasadores de latón remachados. Tiene un anclaje para anilla y una anilla de acero inoxidable, a la que yo le he puesto una raviza tipo GITD. Esta bola de aquí es tipo GITD, que me permite sacarla con más facilidad del bolsillo. Y luego ese anclaje para la anilla está hecho de un material que ni es acero ni es aluminio. Me da la sensación de que es alpaca, que no está especialmente bien rematado. Hay otras piezas de Victorinos que tienen esta pieza mejor rematada. En cuanto a los usos que tienen las cachas, pues bueno, tiene el típico kit de pinzas que funciona muy bien para poder quitarte alguna cosa clavada en algún dedo que te haya molestado con un tope de plástico en la parte de arriba. No son unas pinzas que estén viseladas ni mucho menos a la perfección, pero son bastante precisas y permiten coger alguna cosa que se nos haya quedado incrustada. Voy a guardarlas y voy a sacar el palillo de higiene dental que hay en el otro lado, que yo jamás lo usaría en los dientes, sinceramente me parece bastante antihigiénico, pero que sin embargo cuando se nos mete la pie típica porquería en las ranuras de la navaja nos permite acceder a ella y limpiar un poco esos espacios. Para eso está bien, para la higiene dental yo personalmente no lo he utilizado jamás ni lo voy a utilizar. Voy a ir con el siguiente uso que es la herramienta combinada, que es básicamente una combinación de dos usos que están muy presentes en muchas herramientas de Victorinos que son abrelatas y abrebotellas. En este caso tenemos una porción, esta curva de aquí, que funciona como abrebotellas y también como abrelatas, aunque no posee ningún biselado en esta zona de aquí. Yo no he probado su efectividad ni como abrelatas ni como abrebotellas, pero bueno, me imagino que funcionará. Peor que un abrelatas convencional, pero que funcionará. Tiene una muesca para doblar alambres o pelar cables, como veis tiene una parada a 90 grados y también tiene una parada con la herramienta alineada con el mango que es la más cómoda para utilizar el destornillador de 4 milímetros de ancho que posee plano en la zona de la punta, que también nos permite apalancar un poco con él. Pero tened cuidado porque tiene 1,5 milímetros de grosor. Y eso implica que cuando estás en la posición de 90 grados, si te tienes que enfrentar a un tornillo especialmente prieto o intentas hacer palanca en algo realmente duro, tened en cuenta que esto tiene un milímetro y medio y que las estructuras son laines de aluminio y remaches de latón. Así que se puede hacer mucha fuerza en esta posición, pero hay que hacerla con cabeza, porque si no puedes acabar dañando la estructura de la navaja o la herramienta. No hay mucho más que comentar de esta herramienta combinada, apertura por uñero, un muelle con esas dos posiciones que la sujeta con bastante firmeza. Voy al siguiente uso, que es este, que es una sierra para madera. Como veis, no tiene un acceso por uñero, sino que lo que se hace es captar con el borde de la uña esa protuberancia muy pequeñita que sobresale ahí y tirar de la sierra. La sierra, al contrario que el resto de los usos de la navaja, tiene un acabado que es un satinado corto. El resto de los usos, tanto la hoja de corte como la herramienta combinada, tienen un acabado pulido de alto brillo, pero esta sierra tiene un acabado satinado corto. Está conificada, tiene un dentado tipo universal, es más estrechita también por la parte del lomo que por la parte del dentado. Ese dentado universal corta tanto en ida como en vuelta y tiene 10 dientes por pulgada. La longitud total de las sierra es de 6,8 centímetros y la longitud de filo es un centímetro más corta. El dentado mide solo 5,8 centímetros de filo útil. Y ese es mi mayor inconveniente con este modelo, que es, como os he dicho, de 84 milímetros. Y ahora voy a hacer algo que a la gente no le suele gustar, pero que es una realidad. Este es un modelo de Wenger que, como veis, tiene 85 milímetros. Solo un milímetro más que la navaja Victorinox. Bueno, pues me voy a ir a su sierra, que tiene un acceso más fácil, sobresale más. Voy a sacarla y voy a comparar sierra con sierra. Voy a colocar el inicio al principio. Recordaros que la Victorinox es la sierra de arriba y la Wenger la de abajo. ¿Veis la cantidad de sierra que le saca? En solo un milímetro más consigue 7 milímetros más de dentado útil. Eso es porque simplemente han eliminado zona muerta de sierra en la parte delantera y han apurado el recazo en la parte de abajo. Solo con eso, y además consiguiendo una apertura más sencilla, tiene una sierra más eficaz que la de las Victorinox de 84 milímetros. Y eso es así. Wenger tiene muchas cosas que son simplemente superiores a las Victorinox. Yo no entiendo por qué Victorinox tomó la decisión, tras comprar Wenger en el año 2005, de hacer desaparecer la marca en el año 2014. Bueno, creo que hay un poco de ego ahí, porque básicamente las navajas Victorinox están muy bien, tienen una calidad muy constante, pero su evolución se ha estancado. Es decir, no hay nuevos usos, no hay nuevos aceros, no hay inquietudes por parte de la marca, y se ha centrado mucho, que es algo que me duele, especialmente en el mercado coleccionista. Y sinceramente, las navajas suizas son herramientas de fortuna para llevar encima a diario. Si las conviertes en un objeto de coleccionista de lujo, lo único que consigues es que tu producción simplemente no tenga sentido. Ya hay muchas marcas que están empezando a fabricar navajas multiusos con acabados que no tienen nada que envidiar la Victorinox, pero con soluciones e inquietudes mucho mejores que las de Victorinox. Con mejores aleaciones en la hoja, con seguros en la hoja de corte, con seguros en la sierra. Y, bueno, pues, en ese sentido, Victorinox, cuando hizo desaparecer a Wenger, se cargó, básicamente, la innovación en las navajas suizas. Directamente se la cepilló cuando la hizo desaparecer en el año 2014. Conservó una línea, las Victorinos de LeMont, en la que cogía los diseños de Wenger, los hacía un poco a su manera, les metía algunas cosas de Victorinox, pero ya no eran Wenger, eran Victorinox. Y ni siquiera eso, porque ya en el año 2022, a finales, en diciembre, dejaron de fabricar una serie de modelos y ya han anunciado que en el año 2023, a finales, van a prescindir de toda la serie de LeMont. Y, sinceramente, cuando Victorinox deje de producir esa serie de LeMont, en el año 2023, a finales, directamente se va a perder lo mejor del catálogo de Victorinox, porque lo mejor del catálogo de Victorinox procede directamente de la ingeniería de Wenger. Y esto es así. En cuanto a la hoja de corte, una hoja de corte que mide 6,3 centímetros, 5,4 centímetros de filo útil, apertura por uñero, acabado pulido de alto brillo, un vaciado plano, muy cortador, un grosor máximo de 2 milímetros en la sección del recazo, y, como veis, son unas piezas muy utilitarias, muy prácticas, en las que, pese a que solo tienes 5,4 centímetros de filo útil, es muy aprovechable. El agarre, para ser un 84 milímetros, es bueno. Yo siempre les pongo la raviza que me permite hacer un ahorcamiento del dedo meñique sobre esa anilla y ese pequeño nudo de cabeza de alondra que posee ahí, y eso me permite sujetarla bien. No es un tamaño que me incomode, ni mucho menos, pero sí es cierto que es un mango justito. Si tienes la mano muy grande, se te va a perder en ella. El acero que han empleado en la hoja es un acero inoxidable, muy inoxidable, de hecho, que es el 1.4110, o también conocido como X55 cromomolidreno 14. Es un acero en el que, con el tratamiento térmico de Victorinox, lo que hacen es potenciar su cualidad de resistencia al óxido, pero consiguen una retención de filo moderada y una dureza moderada. Es decir, usando el mismo acero, las navajas de Wenger, porque usaban exactamente el mismo acero, que conseguían una mayor retención de filo y una mayor dureza con un coste. ¿Cuál era ese coste? Pues que las navajas Wenger no eran tan inoxidables como las Victorinox. Y también se perdió otra cosa con Wenger. Esta es de 84 milímetros y esta es de 85 milímetros y es una Wenger. Y quiero que veáis ese filo combinado con un 70% de filo dentado y un 30% de filo liso. Esta navaja la tenías disponible con filo liso completo, con esta opción o con una opción de 100% filo cerrado. Y eso es algo que hacía Wenger. Wenger ofrecía opciones porque no todos los usuarios son iguales ni todos los usuarios tienen que ser como quieren la marca que sean. Y ofrecían diferentes opciones para que el usuario eligiese la que mejor le comería. ¿Qué es lo que pasa? Que eso te llena el catálogo de referencias y aumenta los costes de producción. Pero las Wenger ya eran más caras. Cuando Victorinox compró Wenger y cuando directamente la hizo desaparecer en el año 2014 y sacó la serie de LeMond, la idea sería que esa serie de LeMond, que ya has limitado mucho el catálogo de Wenger, fuese más económica. Pero aún así han seguido manteniendo esos modelos de LeMond más caros. Evidentemente se venden menos que las Victorinox, pero para empezar son mejores. Pero es que eran aún mejores las Wenger originales que directamente hizo desaparecer Victorinox. Una pena que esta pieza, la Wenger, desaparezca, pero me dio muchísima más pena que hiciesen desaparecer Wenger, sinceramente. Una pieza que, como os digo, es perfecta para un senderista minimalista con esos tres usos principales y luego el añadido de esas pinzas y ese palillo. Ultra ligera, 46 gramos, no se nota en el bolsillo, muy compacta con esos 84 milímetros. 19 euros no es un robo, aunque sí es cierto que puedes encontrar navajas multiusos fabricadas por Sanremu, con sierra, con hoja en mejor acero que este, con bloqueo, ambas cosas, tanto la sierra como la hoja de corte, y usos añadidos por unos 24 euros. Pero también es cierto que no es tan ligera como esta pieza. Esta pieza es muy compactita y muy ligera. Si realmente lo que buscas es peso ultra ligero, esta es una buena opción. Si no buscas peso ultra ligero, esta Walker se te puede quedar corta y lo mejor es optar seguramente por otro modelo de 91 milímetros que es este, esta está customizada con unas cachas tipo 3D, que es el Hiker, que ya incorpora un destornillador tipo Philips, un punzón y tiene separada la herramienta combinada en los dos elementos que le dieron origen, que son el destornillador plano con abrebotellas y el ablatas combinado con destornillador plano compatible con tornillos Philips. Es una pieza que sigue a la venta, no se va a descatalogar. Esta la han descatalogado en principio en diciembre del año 2022, pero como os digo, Victorinox, cuando descataloga algo, las matrices siguen ahí, pueden empezar a fabricar un modelo prácticamente idéntico en breves y, pues bueno, tampoco es algo que sea como para balanzarse a por ella en las tiendas. Si ves que empiezan a subir de precio, pues bueno, la dejas pasar y ya encontrarás otra cosa. Y muchas veces hay que estar un poco pendiente del mercado de segunda mano. Os voy a poner un ejemplo más o menos sencillo. Esta navaja, que es una Wenger, que es una maravilla, con su destornillador Philips, su bonzón, tijeras, usos combinados, lima de uñas, hoja de corte, me ha salido por 15 euros. Y está prácticamente nueva, lo único que he tenido que hacer ha sido pulir un poco las cachas, porque estaban rayadas, ya están bastante mejor, y han sido 15 euros. Así que muchas veces merece la pena estar pendiente del mercado de segunda mano porque aparecen joyitas como esta. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado de interés, y nada más. Un saludo.